Las autoridades buscan a una mujer que parece robó en exclusivos centros de belleza de la playa. La mujer quedó captada en varios videos de vigilancia. Diana Montaño tiene las imágenes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel. Una mujer se robó objetos de valor de dos spas ubicados en hoteles populares aquí de la playa. Uno de estos, el Eden Rock. El incidente quedó captado en video. La policía de Miami Beach busca dar con el paradero de la mujer que ven en este video. Contra todo pronóstico, se introduce en un hotel de lujo a las instalaciones de su spa. Saluda a una de las empleadas y luego se va después de robarse artículos que las autoridades aún no han dado a conocer. Falta seguridad, ¿no? Hay mucha confianza para que una persona entre tranquilamente, como se vio en el video, y pueda llegar hasta una espada y robar y que nadie se haya percatado de nada, ¿no? El video muestra a la mujer caminando por el lobby del Eden Rock Hotel el pasado 25 de julio. Utiliza una gorra de béisbol sobre su cabello largo. En un momento se le puede ver texteando en su teléfono celular. Las autoridades desconocen cuánto se robó en el hotel Eden Rock, pero en este Faena Hotel se llevó aproximadamente más de 50 mil dólares en joyas de oro y diamantes. Debería haber más seguridad para que no suceda, pues. Y que esto no vaya incrementando y se echa a perder la zona. El hotel Faena envió el siguiente comunicado. La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad. Estamos cooperando con la policía de Miami Beach. Este es un incidente aislado. Los investigadores creen que la mujer se robó un reloj de oro marca Cartier con diamantes, valuado en más de 30 mil dólares. Un anillo de diamantes de medio quilate con un valor superior a los 20 mil. Y 380 dólares en efectivo. Bueno, es que en todas partes se cuecen a... Hay ladrones en todas partes y eso a veces no se puede evitar, por mucha vigilancia que haya. Pero, ¿cómo se sentiría usted que pagó un dinero al irse a un spa de esos y le roben? Ah, me lo tienen que pagar el triple o el cuatro, sí. Si usted tiene información sobre este caso, puede llamar a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.